Si yo te enseñé a curar los animales desde chiquitico. Tú tienes tu magia, abuelo, pero de verdad que con todo respeto, yo confío más en la ciencia. Vámonos. Vente, ladrona, vamos. Epa, la perra se quedó atrás. La sucia y no quiero que me sucie el carro. Mamá, nos vinimos con ella, polo. Sí me voy a casar, mamá. Pero cuando me enamoré de verdad, un tipo estupendo. El que sí le gustan los perros. ¡Párate! ¡El perro! ¡El perro le salió a tu mamá! Regresa. Ábrelos. Regresa. ¡Revenido! Conocí a mi futuro marido. ¿Sabes qué, Cristóbal? Te vas. Pero te vas hoy mismo. ¡Ya! Yo no puedo creer que mi mujer me esté votando, Guillermo. No lo puedo creer. Ahora sí, Marita. Te quedaste sola. ¿Cómo hubiera sido tan idiota? Yo dejé ir a la mujer de mi vida. Sin saber su apellido. Sin tener su número de teléfono. Sin tener nada que me sirviera para... Para llegar a ella después. No me digas que tu Ana es la misma que la mía. Claro que no. Algún día te vas a arrepentir de deberle tanto a ese primo tuyo. Tu felicidad se llama Cristóbal. En este edificio solo queda un apartamento. Si te gusta, podemos vivir aquí cuando nos casemos. Claro, esta es Ana Barranco, la hija de Pablo Barranco. Es que Clarita, mi jefa, me contó que su vecina Lázara estuvo casada con el comisario Venance. ¿Y si supieron? ¿Qué le estás pensando tú? Bueno, Venance, ahora tú me vas a venir a acelerar hasta del pensamiento. Esa mujer debe ser apretada. Porque obligó al comisario a pedirle perdón a un tipo que se llama... Onofre Villermosa. Un placer. Onofre Villermosa. ¿Sí? Yo lo conozco. Eso quiere decir... Que mi venganza, además, va a ser muy placentera. Guillermo. ¡Primo! ¡Qué bueno que llegaron! ¿Cómo dices? Él es tu primo. ¿Buenas? Ah, ella es Jenny. Su mujer, que lo hice, su hija. Ana como que no sabía que Guillermo tenía mujer. Si tú sabes perfectamente que yo sufro de alergia, no me gustan los perros. ¿Cómo hacemos? No sé cómo se me ocurrió a mí formar una familia contigo. Tiene una esposa y una hija bellísima. Pero eso no es todo. Es primo de Cristóbal. Tú conociste a Ana primero, pero ella se enamoró fue de mí. Así que todo está bien. El banco donde tenía el dinero, el nuestro y el de la empresa, quebró. Lo perdí todo. Nunca pensé que me tendría que ir de mi casa. Y que por lo menos tengamos buenos vecinos. ¿Qué es verdad, mamá? La felicidad tiene dos cuartos y dos baños. Estos son los imbéciles de los Ibañes. Deprimidísimos porque vienen de muy arriba y están cayendo estrepitosamente. Yo soy Nancy de Ibañes. Y él es Carlos Enrique. ¡Carlos! ¡Mi placer! ¡Claro! ¿Pero qué haces tú aquí? Dos negativos, chicas. La pregunta no es qué hago yo aquí, sino qué haces tú dando te besos con este tipo. Así que el comisario Venancio es un celopata violento. Yo quiero conocer el edificio. Porque si Venancio está sospechando de él, por algo será. Y si es así, es que hay una noticia. Ese Carlos es el hombre más triste que yo he visto en mi vida. Y la culpa tiene que ser de él. Gracias por tu comprensión. Y por el chocolatito. Nancy. ¿Me das tus aulas? Mírate pues. Son vecinos. Coinciden en las mismas pautas. Están prohibidos. No, menor. Ese amor está cantadísimo. Ya es bien. Existen cientos, millones de enfermeras en todo el mundo. Y a ti se te ocurra contratar justo a eso. ¡Claro! ¿Inofensiva? Sí, chuchis. Ay, mi amor. Le llevo como 100 años a Mireya. No, con Raúl no se va a fijar nunca en una mujer como yo. Ese es una reina, ¿oyó? Si me atrevié hasta le pido que se case conmigo. Es verdad que... Que una mujer así como yo... Espanta a los hombres. ¿Tú no me vas a venir a dar así ese piquito así como que ya y ya? No, no, no. Tú me das a mí. Mira, chico, un beso de verdad, ¿vale? Un beso así como de... De gente grande. ¿Ves? ¿Cómo crees tú que me siento yo sabiendo que mi novia, la mujer con la que pensaba casarme, me engaña nada menos que con mi primo? Claro que te vas a casar porque yo necesito que vivas aquí para poner a pelear a esos primos y tú termines siendo mía. Yo te voy a quitar todo lo triste que tienes en la vida. Voy a hacer que seas mía. Entonces vamos a casarnos ya. Pero, Guillermo, toca ver cómo la mujer que más te ha encantado en la vida se convierte en esposa de otro, papá. Te lo juro que yo voy a olvidar a Guillermo. Yo voy a ser feliz con Cristóbal. La primera serie novela, original de Mónica Montañez, en cuatro temporadas, un beneficio, un psicópata, celos, risas, un suspenso, miedo, y muchas historias de amor para el de mejor.